Si saltas yo salto, te juro que salto Si caes yo caigo, si vuelas yo viajo Somos perfecto, emociones, intenciones Sensaciones inolvidables, porque vamos al cien Tenemos un plan, plan, mirar el atardecer Hasta que la luna salga, hasta que me digas bye bye Y aunque se vaya la luz, no importa por qué estás tú En mi oscuridad, es tu lealtad Tú haces que sonríe, respire, camine Contigo que alucine, con una cita en el cine Para no perderlo, ser lo mismo Y reinventarnos, y jugar, encontrarnos Y así te aseguro que morirá nuestro amor Me despegas los pies del asfalto Me dejas levitando alto, alto Con tu beso de gravedad cero, en las alturas vivo volando Cuando nos reímos a lo loco como llena Todos tus detalles me hacen sentir llena A donde vayas tú, a donde vayas tú Y aunque se vaya la luz, no importa por qué estás tú En mi oscuridad, es tu lealtad Tú haces que sonríe, respire, camine Contigo que alucine, con una cita en el cine Para no perdernos en lo mismo Y reinventarnos, y jugar, encontrarnos Y así te aseguro que no morirá nuestro amor Toma hiciste boom, a mi boom boom Me voy contigo en el rum rum Bien enamorados viendo el zoom zoom Y aunque se vaya la luz, no importa por qué estás tú En mi oscuridad, es tu lealtad Tú haces que sonríe, respire, camine Contigo que alucine, con una cita en el cine Para no perdernos en lo mismo Y reinventarnos, y jugar, encontrarnos Y así te aseguro que no morirá nuestro amor Oh-ahe, uh uh, oh-oh ah-oha oh-ahe, uh uh-oh Oh-oh-oh ah-oha oh-ahe, yeah Uh, oh-oh ah-oha oh-ahe Oh-ah-ah, oh-ah, oh-ah, yeah Ooh. Gracias.